Las autoridades ya brindaron los puntos donde se estará aplicando la segunda dosis de vacuna Sputnik V este miércoles 8 de septiembre a personas de 50 años en adelante. Managua y Esteri son los departamentos donde se desarrollará la vacunación voluntaria con el inoculante ruso. Para mañana miércoles vacunación voluntaria aquí en Managua, segunda dosis en el Policlínico Iraní, también en el Hospital Lenin a las 8, a las 9, en la Trinidad Estelí en la Escuela de Enfermería a las 8 y en Estelí Municipio a las 9. Segunda dosis aplicándose a las personas que llegan a las jornadas de vacunación porque tienen la voluntad y el derecho de recibir la vacuna. En el municipio de Managua, en el Distrito 7, se aplicarán las segundas dosis en el Policlínico Iraní a partir de las 8 de la mañana. Asimismo, en el Distrito 4, en el Taller de Enfermedades de Transmisión Vectorial a partir de las 8 de la mañana. También en el Distrito 2, en el Hospital Lenin Fonseca, a partir de las 9 de la mañana estarán aplicando segundas dosis. Con respecto al Departamento de Estelí en el municipio de la Trinidad, en la Escuela de Enfermería Juan María Cruz Centeno a partir de las 8 de la mañana. También en el Centro de Salud Lionel Rugama a partir de las 9 de la mañana y a partir de las 7 de la mañana en San Juan de Dios. Otro punto en Estelí será en el puesto de Salud Oscar Gámez a partir de las 8 de la mañana y en la Casa para Personas con Necesidades Especiales a partir de las 7 de la mañana. Todas segundas dosis. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.